activo familia activo ahora si ahora si espero que ahora si estemos ready disculpen los inconvenientes estos son cositas que pasan disculpen ahora si me voy yo ahora si por fin coño por fin a invitar a hablar de los coños hoy gracias de corazón en verdad de corazón eso vale mucho brother no papi tu sabes que aquí estamos y oye para los que no sepan este tipo y yo tenemos si no este hombre es mi hermano de muchos años bro esta es mi hija mira para los que están preguntando por ahí oh duro la chiquita mía que siempre papi me tenía al palo como que cógeme y cuantos años tiene yo yo tiene 7 años conmigo duro acho que chulita y es colombiana la traje de ella duro acho que linda mi nena es loca con los perros y me tiene loco aunque papi quiero un perro quiero un perro y yo deja que los mudebo porque es que aquí está muy pequeño y no puedo tener uno yo te digo que esto en todas mis cosas en todas mis revoluciones en todas mis cosas esta perita fue bien importante en mi vida papá duro mi nombre es blazer empresario de los duro con los duro fanático tuyo este yo quisiera hecho que me cantar un poco de la canción de vengo a acabar DJ Nelson y Alberto style le toca la yal con tremendo style si te gusta perrear pues no te detengas este año vengo a acabar oye que mucho perreamos en esos paris de marquesina hasta plaza acuática viste te recuerdas de esto una vez en plaza acuática nos llevaron allí que nos cogieron fumando en el parque yo me recuerdo cuando nos escapabamos para allá viste para ir para plaza acuática plaza acuática era papi el Disney World de nosotros ahí al PR esa canción ya tiene tres décadas y todavía tú sabes yo cantarle esa canción y chamaquitos de seis, siete años cantándola bien duro papi eso es un choc ahí es que de verdad que uno como artista dice contramano valió la pena todo el esfuerzo y el sacrificio que uno tuvo que pasar exacto y que bien y todavía esa canción me sigue trayendo pan un plato de comida a mi casa si me entiendes o que el público son las que la hace oye viendo el primer el primer tema que vengo acabando tenía una función flow dembow dominicano para que tú veas adelantado al tiempo era como un dembow allá allá playero pum 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 el dembow lo mismo esto yo lo he hablado con diferentes dominicanos ellos saben y lo reconocen también el dembow es una rama del reggaetón que hacíamos nosotros al principio mantuvieron la velocidad al revés la subieron más para arriba y hoy en día la evolucionaron tú sabes porque el dembow el dembow dominicano no lo viene de ahora eso hace tiempo ellos lucharon lucharon lo evolucionaron y hoy en día tienen su su movimiento y eso es grandísimo pero ellos le metieron su sazón ellos le metieron el sazón la sandunga de ellos pero realmente la raíz de la mata del dembow es el reggaetón de acá claro y yo diría más el playero que era acelerar el dembow y meterle ellos lo cogieron a su flow y le cambiaron el palabreo arte a todo en esos países en países en república llamaban player y dinoy fuera quien fuera cabrón no no decían artistas a ver eran los de player o los de dinoy tú sabes y hoy en día eso yo me recuerdo cuando yo llegaba a RD yo llevaba papi los casés y eso era papi algo que yo no quiero escuchar y yo no despío son unos fans increíbles tú sabes que yo lo dije son fans de nosotros increíbles y bueno una de las grandes causas de que esto regalan esta plaga antes que dejen entrar los fanáticos Alberto alguien pregunta que si te acuerdas de la canción que tú grabaste con Wichito nosotras días estuve con Marcano hicimos un aniversario y nos llamó y trajeron a las ratas y que estaban también las tenían guardadas y las sacaron del baúr y que se salieron con nosotros y estamos allí con Marcano en PR ya no se los vacinaron claro en esos tiempos oye y esa canción también con Wichito y usted se pegó duro esos ratones eran un vacinón la gente lo cantaba nosotros cuando hicimos eso saludos Iván que ese es el monstruo que está detrás de todo eso este nosotros eso era un experimento tú sabes con la rata y se dio papi la gente tuvimos hicimos una gira por todo Puerto Rico por todas las universidades y todo con ellos de acuerdo que duro vamos a ir metiendo gente viene un montón de cosas nuevas vienen colaboraciones son pendientes gente voy a hacer cosas ahí les dejo el canal de Alberto de YouTube para que lo sigan sigan Spotify todas las plataformas digitales a los lados indica papillo que lo que es Alberto dime a ver lo que es dímelo papito todo bien saludo ya tu sabes Domi Domi soy yo Domi cabrón papi la raza tu sabes primo hermano dile Alberto Alberto cuando íbamos a la tarima que Alberto me subía para allá dale vente cabrón conmigo con un micrófono yo cabrón yo no canto yo trepo a la gente a joder conmigo y vacilo este me cogió enlace y me trajo el pop a la tarima y me dique vente vamos a cantar cabrón llégate a Nueva York vamos para allá arriba yo cabrón yo no canto me voy para Puerto Rico me voy a quedar voy a cerrar la perla voy a cerrar la perla que va a hacer allá este vamos a celebrar el cumpleaños de un panamigo allá vamos a llevar chile y topo para allá para si tú vas a estar por allá el día 9 el día 9 de este mes no de abril de abril al marzo yo voy para allá creo que yo por allá oye pero ahora para marzo voy a ir como dos semanas para mi montaña marzo 10 gente vamos a hacer historia para allá papá vamos a hacer historia si papi si estamos por ahí y la montamos seguro que si el flaco va a estar allá con nosotros y es que va a grabar todo eso y ya diablo que es duro nada vamos vamos a hacerle el counter pero dale dale que la gente te quiere saludar cabrón ya tú sabes estamos activos hablamos en secreto papito al juego ya tú sabes vamos a ver quién está por aquí vamos a ver por acá la gente activa por ahí por ahí a saludar a la gente mi gente que estamos activos recuerda mi gente que está en la calle grandiosa te buscan en tu plataforma en mi canal de youtube por ahí venimos con aprovecha el tiempo venimos con una con un temita bien bueno que se llama ducati ese es más flow de lo de ahora van a escuchar un alberto metiéndole al sazón de ahora la de nosotros oye yo trato siempre de de evolucionar y ahora mismo estoy yo siempre escribí mis canciones pero ahora mismo estoy haciendo canciones como esa de grandiosa y pero también estoy cogiendo temas de chamaquitos así que se activa en mi instagram está el email donde pueden enviar sus demos que quieren que yo les interprete sus canciones si me gusta les metemos yo no creo hombre alto yo creo en que me guste entienden en cuestión de la música la vibra que te quique duro oye a la misma vez uno va encontrándose el update entiendes uno va encontrando su evolución y por eso estoy abriendo espacio a coger canciones de los chamaquitos de ahora sabes yo no lo niego ni lo oculto tampoco me gusta y me gusta hacerlo hola colita hola que pasos que es la que hay es el alberto mira corillo que es lo que hay saludos es la que hay el alberto papi rompiendo actualizado actualizado papi rompiendo y todavía a ver y todavía ready como un nene como un nene papi que va a tener que darnos la medicina antes que te vaya eh oíste papi papi el y yankee están bebiendo de la fuente de la juventud papi si son panas tu sabes que eso está por ahí entre ellos los dos están igualitos no tienen ni una arruga puñata papi tu sabes quien es otro baby rasta papi nos dicen los vampiros y tito también tito el otro que no se ve bien papi tu veas yo elito aparece un chaval aquí papi papi hay unos cuantos por ahí que tienen para el añito y se ven se ven chaval ah viene como una nueva si papi sacamos un tema hace como dos días que se llama grandiosa búscalo en mi canal o en youtube o en spotify en todas las plataformas grandiosas es como un dancer y vengo con otro ya mismo con diario tu sabes que ese es el bro vamos a sacarlo que se llama aprovecha el tiempo venimos con otro que se llama ducati y todos con video este de ahora es grandiosa no tiene video porque eso era un tema más personal mío que yo tenía guardado y le decidí me gustaba tanto y esto no se puede quedar guardado vamos a zumbarlo lo zumbé en mi plataforma pero vengo con dian nelson papi y un sinnúmero de proyectos una guaracha con estilo pepas así pero exagerado bueno tengo un par de colaboraciones y lo voy a escuchar ahora me voy a salir y voy para youtube y si vas a escuchar esa vuelta que ahí está Añejo jaywin el par de gente papi y a papabón llame un ratito me voy a meter a youtube ahora dale bro y yo vamos a meter por ahí Alcho el disco que tú sacaste el último es inmortal saca bro me gustó mucho el tema con divino Alcho sabes que gracias papito el tema con divino decilo como está papi todo bien todo bien gracias un día un abrazo papi como están las cosas todo bien todo bien gracias a Dios papi me alegro mucho me alegro mucho que esté todo bien hermano yo me acuerdo cuando me acuerdo todo eso allá cuando jangueamos con Nano Hernano es el brother de toda la vida mío también cada rato yo me comunico con él pero los otros días estaba él está produciendo y haciendo sus cositas y él me llamó y me dijo voy a trabajar algo con él para lo que él está haciendo para que él estuvo aquí conmigo y con Michael hace poquito él fue favorita mío después favorita mío se graduó con Lidl Graham Omar Lidl Graham y el de los comienzos siempre estaba hoy en día sigue produciendo tiene otro otro es lo que tiene él me llamó y ahí me dijo algo que me gustó y le vamos a meter así que estamos en eso y no mano yo de verdad de ser sincero cada rato lo con Nano hace como un mes hablé con Canadá me dijo cuando toque la isla me tira que vamos para arriba para el monte de nuevo ya está montando la base otra vez allá arriba el Nico si ya vi ya vi él me enseñó unas cositas allá que tiene allá en la casa del monte para allá arriba para Canóvana para Canóvana oye y para los que esto era esto de Ian Nelson está matando el tornillito este no lo tiene nadie este es el pronóstico papi este es el duro chéquate eso está vendiendo este es el que se está vendiendo este es el que se está vendiendo este es el que se está vendiendo mi gente esto brega de verdad eso es de brega por verdad porque tú antes eras bien imperativo cabrón tú no podías estar quieto yo tengo papi tengo uno en todos lados de la casa donde quiera cojo uno y empiezo porque cuando uno se pone ansioso papi le baja la revolución un poco a uno tú vas a estar en la isla no estoy por acá voy a ir para la isla como en dos semanas yo creo que yo voy como en como en dos meses por ahí voy para allá tengo tanto pero nos vemos por allá sí papi a ver si nos vamos para la playa como antes a correr buggy así que aquí en Orlando ir para la playa queda como uno de oro y pico la playa papito bendiciones de usted cuidé ahí hombre y se salió le salió la llamada de charlatán para de ahí aquí más gente siguen llegando gente te dije que esto se enciende cuando entra la gente porque como no le estás dando el acceso a poder hablar con los artistas no todo el mundo lo hace mucha gente por ahí que llama a los artistas los lleva para entrevistas y cosas y cuando los artistas van pues no le dan el break a los fanáticos de poder hablar son los artistas crimina al diver Alberto saludo manito es la que hay ay amigo saliendo del trabajo aquí me metí Alberto Alberto es cuando dios Alberto estamos activos papi estamos en la calle dándole venimos con mucha oye la última vez que hablamos era para para yo ponerte unos temas ahí a ver que hacíamos con ellos papi eso va en mi instagram está el email envía las cosas ahí porque ese es el email de papi es el email que yo para para todas las cosas que acuérdate yo voy recopilando cuando yo me voy a sentar a grabar yo rompo a poner el baúl las cosas de las pistas que me envió el culano el otro sultano estas canciones y me siento en el campamento a trabajar de esa manera que yo estoy trabajando ahora y básicamente me grabo yo acá y después le envío a Nel y termina todo el producto final entiendes de esa manera que estamos trabajando pero envía envía canciones a Nel yo lo que le guste papi si a mí me gusta voy a darle indio ¿qué hay? no, 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 no tú sabes aquí metiendo mano y compartiendo con el brother aquí y dándole a los fanáticos que entran en los saludos papito gracias por estar ahí escuchando papito ya sabes que venimos y busca lo nuevo grandiosa y próximamente viene oye papi manda tengo una tengo 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 una anécdota porque tú sabes que yo tengo una anécdota para el mundo porque yo estoy en esto desde la Juaca Alberto ¿tú te acuerdas la B? esa fue una de las veces que yo vi a Alberto y a y a y a otro de los del Manchester Club montarla pero bien hijo de puta en Playmaker brother ya lo mira este para Playmaker este es el máximo TVT duro ¿sabes que que la donde yo más jangueaba de verdad era Free World papi dime si son los indios eso era lo mejor la más dura no pero tú 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 pero indios yo y otros más era en Under Club pero era la local Under Club era la de los otros era la local eso era de la área allí el que no fue Under Club y no brincó en el piso de goma no sabe de historia yo me pasaba ahí lo que pasa es que Under Club vino a pegarse duro después de Free World exacto Free World fue lo primero Free World fue lo primero y antes de Free World fue la otra esta que estaba allí en el gimnasio ¿cómo era que se llamaba? Rapid Rapid ya entre frais la de era ahí al frente cerámica ahí frente a la aviva por allí eso estaba cabrón ahí eso estaba abandonado pero ay eso era duro papi dale ahí porque quiero cabrón ¿sabes qué? la buena sí a ver quién está por aquí a darle un fanatiquillo que entren rapidito mi gente que Alberto tiene cosas que hacer y no nos pongamos tener que estar aquí vamos a coger uno más porque cuánto le metes ahí oye papi oye no parece que entre el agraciado así que ale cabrón te llevo bendiciones trabajamos y compartes con nosotros cabrón yo tengo una de nota contigo con Alberto o conmigo con la vital absurdo yo estoy corrimos yo tenía un R7 corrimos dos veces en la pista de Carolina cabrón yo siempre cuento la historia cabrón cuando me echaron yo dije me echaron un R7 escapado al lado ese era yo ese día él tenía 60 caballos de nitro la Baitara hizo 14.9 me echaron conmigo yo no sabía que era usted yo no sabía que era usted hasta que se bajó otra vez otra vez y ya se ha evitado a Dios pela en la en la fiedre de Luquillo a fuego ahora mismo yo me paso yo tengo carro para correr también ahora mismo tengo una velote el turbo con todos los cantos intercooler para correr yo me acuerdo los demás fiebranos todavía papi todavía yo vivo aquí en florida podemos echar otra vez papi estamos acá ahora pero con la velo yo estoy aquí en Sarasota papi en Bradenton T-Welt tía está nervioso de verdad porque yo siempre cuento eso porque cuando yo a mí yo voy a correr el primer carro que me echan un R7 si el R7 destapado papi un alboroto carajo papi y papi la carrera fue ahí bien cerrada yo gané la carrera estuvo bien cerrada papi pero primera carrera en la pista caballo eso está cabrón el pana llegó y me dijo yo soy el del R7 yo tengo muchas historias bro muchas por ahí nunca tire fotos ni nada todos están aquí no las vivo papi gracias a Dios que para el tiempo nosotros no habían fotos cabrón pues imagínate ¿verdad que sí? tuviera tuviera todo bien documentado y esta gente estuviera viendo el vacilón verdadero esto lo decimos todos los de mi época decimos mire gracias a Dios porque para nosotros fueron bien al cobal eso sí era un vacilón para que te acuerdes de él ese R7 yo lo tengo en Instagram coño pues tírame por Instagram una foto de él en Instagram dígame por mensaje está bien yo te tiro yo te tiro bendiciones papi te quiero gracias gracias están diciendo que tenés una vitara turbo no era una vitara nitrosa 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 pero tú sabes que era lo brutal esa guagua esa guagua yo la tenía a tirar piso con momoidea 20 era la única vital en Puerto Rico que estaba así la tenía con equipo de música clarión le tenía cuatro bazucas atrás cuando yo monté las bazucas 12 las grandes las 10 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 cuando yo monté el sistema nadie podía saber que yo tenía sistema entonces yo cogí saqué la bocina dejé el tubo y metí la botella de nitro dentro de la dentro de la la bocina y parecía que yo prendía la música boom 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 y todo diablo tú estás nitrosa y tú eres loco tú no vas a pasear boom boom y se encobronaba la gente porque como ese cabrón en esa vitara me va a ganar la misma papi como que corría la cabrona la guagua duro saludo hermano bendiciones donde nos habla que tal que tal buenas noches de Perú Trujillo Perú saludos saludos maestro Alberto Excelente sería bueno sería bueno mire yo soy de Trujillo Perú que es la ciudad por decir la segunda ciudad una de las más importantes de Perú pero siempre todo artista viene a la capital en a Trujillo sí me parece que ha llegado Tito el Bambino hasta Dayank inclusive Nicky Jam alguna vez y Bad Bunny también si mal no recuerdo pero generalmente van allá y la única vez que pude ir a un concierto fue a Bicosí fue un concierto gratuito vinieron varios representantes también de la música urbana cristiana pero y bueno ese es un detalle y también yo también le sigo bastante a usted Alberto Staley y se me viene a la mente un par de temas porque tiene varios buenos pero un par de temas que son buenos por ejemplo que me gustaría me gustaría como que hacerle un una especie de ponerlo nuevamente en la mira por ejemplo hay uno que es de Boricua Guerrero donde usted sale sentado con las gafas Boricua Guerrero entre en acción este es Staley wow hasta que es un exacto buenazo buenazo es un palo luego también hay uno que es con Michael y Michael y Manuel que es Alberto Staley para todas las guerras wow eso mami con Michael y Manuel fueron mis maestros mi cancha esas fueron la gente porque yo le tenía terror trepando a las tarimas tenía miedo a las tarimas y yo me encantaba cantar pero le tenía miedo entonces ellos me enseñaron a perder ese miedo me enseñaron a fluir Michael y Manuel la gente que no sabe Michael y Manuel eran los shows eran los más locos y nosotros montaban duros me enseñaron mucho a manejar la tarima y oye y lo digo donde quiera yo papi mi cancha son Michael y Manuel Michael y Manuel es lo máximo tiene razón de cora y también como no también a Indio también yo se conoce acá por si acaso los que sabemos los que sabemos del verdadero del verdadero underground del verdadero movimiento del género los que sabemos del género conocemos al Gato Staley conocemos a Indio y a todo a todo ese a todo ese grupo gracias 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 de verdad que gracias por el apoyo y se lo tiene quitarle mérito a Blazing que tú sabes que Blazing es duro es duro que respeto se merece oye el blog es el blog déjame ponerte algo aquí Alberto hombre ahí se recuerda esto ah duro papá esa canción es clásica mira papi con esta canción yo conocí como a los veintipico de años casi treinta años yo conocí a Marantoni yo te recuerdo hasta un día que fui a un lugar y cuando voy al lugar y si todo está cerrado porque él estaba yo no sé si él vea esto y se acuerde por ser si él él es bien fanático de esa canción se va a acordar estábamos ahí estábamos ahí cuando yo al lugar me dice mira Alberto está cerrado el sitio no puede entrar y yo como tú eres loco me dice no es que ahí está Marantoni dile ese pana que yo estoy que yo soy el que está Alberto ten y para y espera y no para donde me dijo tú eres el que canta de enemigo hoy para allá ha hecho papi vente conmigo y cerrar el lugar saludo saludo al presidente saludo a Blaze y a Indio mira me gustaría tener una preguntita dívalo fíjate que yo tengo una preguntita para hacerte de todos los conciertos cuál fue el favorito tuyo que nunca se te olvidara y por qué tapi lo dije ahorita que estamos hablando el primer concierto que fue Vitale y Joaquín fue en la cancha bajo techo de Cagua ese fue mi primer concierto yo sin Michael y Manor solo era la y esa cancha papi tú sabes que antes no había en choliseo ni nada de eso lo que había bajo techo y centros comunales pues ese día esa cancha papi llena de pie a cabeza papi completo yo cagado papi yo cagado cuando yo salí papi cantaron mi show de principio a final es verdad que repetirla cada una porque no tenía mucho repertorio pero ese show fue el comienzo de Alberto Staley como solista su primer show como solista wow y fíjate eso eso sí que está duro rompiste siempre fue la voz tuya es que es única mi hermano yo estoy aquí como que tengo tantas preguntas y no sé ni cuál le voy a hacer porque la verdad que pero está bien papi que está y un placer de todo corazón de verdad gracias por por el cariño de verdad que es un placer para mí de verdad que estoy bien más que orgulloso de haberte conocido así sea por 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 mira que te tiré la foto te tiré la foto bonito te fuiste papi bendición gracias duro oye malberto gente buena siempre entra aquí a preguntarle al artista que tenga esa conexión con el fanático si te das cuenta la mayoría de las personas que han entrado tú le sientes los nervios wow lo tengo aquí de frente quiero preguntarle vente cosas que practiqué y no me sale una eso lo dije wow que bueno transmitirle ese amor a través de tu música papi no hay nada mejor yo siempre le he dicho que no hay ti que se dice que se dice dímelo Alberto yo pensé que lo tengo claro oírme ha hecho nada eso oírme 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 ¿Dónde lo va a hablar mi marito ¿Dónde lo va a hablar? dímelo dímelo ¿Dónde lo va a hablar? de medallo manito medallo medallón 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 bendiciones el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón yo no me vacila yo no me vacilado mucho lo que mucho la carrera alberto está el cierto no la he seguido mucho pero yo soy artista urbano cierto entonces yo llamo para que alberto me regale un consejo como como artista emergente que vengo entrompando para para el talento aquí si me entiendes yo quisiera que alberto me regalara un consejito no te oye alberto no te oye alberto no te oye esta música bien duro papi nosotros somos sal y sabor el sonido del dinero los consentidos de medellín se queda pegado alberto el audio alberto se esta tispeando el audio como que se esta tispeando el audio hello hello me oye ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si dimelo ahora si No le va a entrar el consejo, viste No se escucha Indio Mira Indio, si quieres sacate al pana A ver si fue el que a lo mejor la beso Mira, te voy a sacar Y ahorita te damos el consejo Agárrala Tenía música muy dura Pero saludo papi Que tenga mucha fe Hay mucha gente Que quieran aprovecharse y explotar a uno Inteligencia, fiel En el, más nada ¿Qué pasa mi barso loco? Activo mi hermano, desde Chile Desde Chile Muros peligrosos para acá Tranquilo, tranquilo Tranquilo En verdad, en verdad Yo a Alberto no lo conozco Llegar live por otra persona Pero póngale bueno Si todos vamos para el éxito Puñete, se trata y tú El hombre está ready, viste Indio, dale Te veremos Bendición Bendición Compañero puro éxito La hueva Dale Papi, yo Se parecía Ancal, ¿verdad? Al principio Acá adentro Está papi Encendido, viste No papi, viste Yo no conozco a Alberto, viste Pero estamos ready aquí Chile, puñeta Estamos aquí ready, papi Saludos, hermano Indio, tienes que tener cuidado con eso Que te bloquean los labios, viste ¿Quién está por acá ahora? Que no se ve Si tú lo veas así en la cama Tienes que sacarlo rápido No voy a hacer que te enseñen una jodienda Y te lo bloqueen ¿Quién está ahí? No, muchacha ¿Quién está ahí? No, mami O sea, sí estoy Los neños, los neños Alberto, los neños El 4-6, papi El 4-6 activo Saludos, mami Bendiciones Gracias por estar ahí Te sigo desde Medellín Desde que estuviste en Bella Bella Bueno, mucho antes Mucho antes Pero desde Bella Bella Ah, tú sabes que En Medellín Bye ¿Tienes algo que preguntarle a Alberto? No, sí, ya le digo Ya, es Bella Bella La cárcel Bellavista La cárcel se llama Bellavista Y le dicen Ah, ok Es que sí que no tiene nada de Bella Ni vista, ni nada Eso que lo digo en la canción Saludos Diablo, Alberto Dímelo, papi En verdad, en verdad Quiero saludarlo a todito Que yo vengo siguiendo Hace un ratito Alberto, mi pana Yo era muy chamaquito Estoy todo perú y feo ahora mismo Pero Yo soy boico a 100% de Yauco Y la canción Que me gustó demasiado Cuando estaba con DJ Nelson Y Alberto Oye, esa canción fundió Eso es un himno Eso es un himno Oye, todo el mundo sabe ese tema Lleva generación tras generación Vigente, gracias a Dios Yo soy de Yauco, ¿verdad? Y yo bajaba desde Yauco Del barrio Ranchero del Campo En bicicleta Y me tiraba para Playa Santa Para allá Cuando hacen Para Semana Santa Que hacen la justa Y se presentaba En Yauco también Yo fui par de veces a Yauco A cantar Yo era chamaquito Yo era chamaquito Cuando eso Y lo veí todos ustedes, hermano Como se vacilaban Las películas de todo eso Estamos vigentes Estamos activos Viendo Activos, mire Pero ready, papi No, no Super ready Espera Y viene calendario también Viene calendario Te lo dieron Añado duro por los duro Y estaba viendo Estaba viendo la entrevista temprano Y tú estabas en Orlando mismito Y traiste un tema bien heavy Sobre Colombia Colombia apoya a los artistas urbanos Bien brutal Especialmente a Puerto Rico Los dominicanos Que tienen mucho que ver Los dominicanos Llevaron la música a otro nivel Yo personalmente Estoy cantando Dembow Y tengo par de temas Oye, yo vengo con un Dembowcito también Yo estoy empadrándolo Lo que pasa es que lo quiero hacer bien chévere Y quiero hacerlo con colaboraciones de allá Ya estoy en el movimiento Ya he tenido par de acercamientos con los muchachos Así que próximamente más al altito Viene un Dembowcito Yo tengo ¿Y cómo va a bailar Alberto? ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? Oye Yo grabé Mira Eso está acabando Porque yo grabé un tema con Little Chow Ustedes escuchan a Little Chow ¿Verdad? Claro Pues mira Pues estábamos grabando un video Lo hicimos hace como un mes El video La canción lo hicimos en diciembre Y cuando me tocaba a mí cantar Le me decía Dale, dale Yo quiero bailar el bolio bailando Quiero bailar el bolio bailando Y uno no baila como ellos Eso madre Ese cabrón Me tenía mucha más Tiene ese sazón Tú sabes que el flow de nosotros es más Más fincado Más fincadito Acá Arr Suave hermanito Suave por ahí Gracias por el apoyo Cuídese Éxito Antes de ser el vacilón Te acuerdas Arr Arr ¿Qué palabra sería ahora Que fuera Ese ar de nosotros Ahora que sería Ahora Que lo sustituya A fincao A fincao A fincao Hola ¿Qué tal Alberto? Gusto de saludarte Digo De Guatemala Saludos Oye Yo quiero decirle Ahora que tú entraste De Guatemala Mucha gente De Nicaragua Honduras Guatemala Perú República Dominicana Con mi situación Pues no he podido dejar Pero este año Ya resolvemos esa situación Si Dios quiere Y vamos a adelantar Así que próximamente Guatemala es un país Que me ha llamado mucho Me ha llamado mucho Para las contrataciones Y no he podido ir Pero próximamente Voy a estar anunciando Cuando vamos a empezar a viajar Así que Próximamente En Guatemala también Sí, sí Por acá te esperamos El tour Sí Tú sabes que Que no he podido No he podido viajar A ninguno de República Pero Pero yo sé que Esa situación Se va a resolver Ya este año Así que Vamos a pensar En el nombre de Dios Igual Indio También lo esperamos Acá Aquí todo el combo Va a ser bienvenido Y te quiero comentar Algo Alberto Dímelo Por todo el mundo Se vacilaron DJ Nelson Y Alberto Te voy a contar algo Mi hermano mayor Me enseñó por primera vez Esa canción Y tenía un carro Pero retumbando Esa canción Sí Él falleció Hace tres años Y yo cuando Escucho ese tema Se me viene la imagen De mi hermano Y de verdad Que De corazón Te lo digo Ese tema Marcó Una etapa Tan especial En mi vida Y de verdad Te deseo Todas las bendiciones Gracias Y así como Marcó ese tema Mi vida De marcar En muchas personas El tema A diferente manera Y gracias De verdad De todo el corazón Que nunca había escuchado Una historia Así como La que me he escuchado Ahora Así que Bendiciones para ti Y para tu familia Papito Gracias Gracias Los quiero Un abrazo Amén Ya tú sabes La gente linda De mi carajo Vaya Ya Vaya 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 Para el último Y se acabó Estamos activos Queremos ahí Ah bueno Pues esto Está activo Vamos a ver Estamos activos Viene De que lado Se reportan Tiene miente Donde nos hablan Por ahí Donde nos hablan Por ahí Alberto Te quieren el tour Oíste El Alberto Está ahí De tour No Alberto Está ahí DJ Nelson De tour Mala mía Mala mía Más le va a atrás Más le va a atrás Muchos países Que están esperando Que Alberto Vaya Eso viene Eso viene Papi Y si Dios quiere Eso lo resolvemos Este año Con la ayuda Me tocó El último Me tocó El último Me tocó El último Papi Los últimos Serán los primeros Te sigo Los duros Alberto Que es la que hay Mira Saludos Yo soy 82 Yo me acuerdo Cuando esa canción Salió De Vengo Acabando Eso era Lo más duro Yo me acuerdo Siempre esa canción Pero Tiene una Tiene una Bien chévere Que es la de Yo Te miré Te imagino Con ropa Haciendo La que me consagró En nuevas canciones En Colombia Esa fue La canción Que cuando yo llego a Colombia Todo el mundo me conocía Con Vengo Acabando Y Perros y Gatas En Colombia La canción de Perros y Gatas Es un himno también Y cuando yo empiezo A presentar mis canciones nuevas Esa fue una de las que presenté Y esa canción Se fue nacional Esa fue la que les dije Ahorita en la entrevista Esa canción Se fue nacional Número uno En todo el país Papi Pero una cosa Que todavía es la hora Es la canción Que más dinero me da A mí Mi regalo Que más dinero te voy a decir Esa canción Esa canción No pegó en Puerto Rico Ni en el área Esa canción Pegó para allá Para Sudamérica Centroamérica México Eso yo nunca la había escuchado Yo soy de Puerto Rico Yo llevo ya viviendo en Maryland Como 14 años Pero que cuando la escuché Después de la entrevista De Moluc Y eso obviamente Está hecho Un palote Palote Pero yo siempre pensaba Es una eminencia Fue una eminencia En un himno Papi En Colombia Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que cuando la canté Yo siempre En Colombia Vendía dos shows Uno más baratito Y uno más caro Ese día me contrataron El show caro Y el DJ mío Me dice Mira Alberto Vamos a sacar esta canción Y vamos a incluir Te imagino Porque yo no la cantaba Y yo Y la canté La tuve que cantar Cuatro veces Papi Y yo hablo Esta canción Una cosa Oye Bien cabrona No me quiero ni imaginar La emoción Que tienes que haber Señar la cara La tenía guardada Hace tres años Yo la tenía guardada Y esa canción Que había en YouTube Llevaba en YouTube Tres años Cuando llegó a Colombia Papi Explotó bien duro Yo no recuerdo Cuando empecé a cantarla Que oíte a la gente Gritando La primera vez Te invito a los bailes Que tú puedes estar aquí ahora Y de momento te enteraste Por allá Por otro país Y la canción Todavía está Ahora mismo Algo que tú dijiste Que es viendo Lo que casi no se habla Es que Cuando empecé a seguirte En las entrevistas Cuando regresaste Acá a la media Fue que antes El baile Era lo que era bien duro Yo siempre bailé Toda mi vida también Pero bailaba folclore Y eso Pero en los parties Lo que me refiero Que se respetaba Más al bailador Y todo el mundo Quería ser DJ O bailarín Eso es el cantante Que como que después O Rubén DJ La gente Era más Bailarines Papi Y todo el mundo Quiere hacer como En Sijama El que canta El famoso Luis Guía De los tiempos De los años Yo me acuerdo Él era bailarín De esta gente Papi Papi Vampirito Papi Es pena Papi Vampirito Está aquí Nueva York Yo lo veo cada rato Está aquí Diablo Que duro Indio Conéctame con ese tipo Conéctame con Papi ¿Verdad? ¿Quieres hablar con él? ¿Tú te acuerdas El Domi que entró ahorita? Que te dijo Que tú lo subías En las tarimas Que está aquí Nueva York Papi Se pasa con él Todos los días Para arriba Ahí está Ya está conectado El teléfono Sí Que tú lo tomo Tú lo tiro Hermano Eso es mi hermano Gracias Bailar house A mí Y papu Hacho Papu Honduro Que bendiciones Y papu Honduro La abuela Mi hermanito Oye Papu Honduro Cabrón Cabrón Me curé de verdad Me hicieron la noche Gracias a ti Gracias a toda la gente Que entró Los quiero Dios los bendiga Blaise Usted sabe Papi Respeto Papi Esta plataforma Es tuya Cuando tú lo quieras Nada más tienes que Tinar para acá Y olvídate de eso Gracias por tu tiempo Los felicito Porque lo que están haciendo Está llegando Así que sigan para adelante Les deseo lo mejor Y saben que cuentan conmigo Para lo que sea Gracias 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 papi Cuando vayamos a entrenar Lo nuevo Les aviso Para hacer un Ponerlo Encendido Pues claro Que reacción Aquí del video Porque sé que va a ser Video de pez Un video papi Yo te puedo decir Más cabrones Que se ha hecho Amén Vamos a darle Cuenta conmigo Full bro Cuando tú vayas Tú vas a decir ¿Y dónde fue eso? Papi Después te digo ¿Dónde fue? Duro Cabrón Te quiero Mi brother Chávez Cuenta conmigo Full y bendiciones Gracias papito Bendiciones Gracias a ti Broky Estamos activos ¿Viste? Duro Duro Cabroncísimo Mira dime Indio Dime Papi Dime Indio Papi Alberto Estarle en la casa ¿Viste? Aprendido duro Alberto Aquí hoy Con nosotros Amor Todo durísimo Dile hay una pregunta La pregunta que yo les hago siempre ¿De dónde se reportan? Y díganos ¿Cuál es el próximo artista? Pero recuerden Seguirnos en nuestras cuentas Hay seis personas Subimos a la gente que va a cantar Y ahora vamos a quiquear aquí con nosotros Oídme a los indios Saludito A Mentes Creativas Y gente de Panamá Que siempre están activos con nosotros Duro Massachusetts Están activos por ahí también Están activos por ahí Pero gracias a la gente que dice Coño que si Si no están a los duros con los duros Están flojeando El que sabe y sabe Si no siguen a ver Y no están en nada Si no siguen a Perromanía Si no siguen a ver El empresario Hey indio ¿Cómo estás? Saludos de Panamá Bendiciones En Panamá Todo bien Hey que feliz Ve Alberto Está ahí en tu En tu live Gracias De verdad Es uno de los Estoy conduciendo Estoy por la No, sí Cuidado por ahí Cuidado por ahí No, pero de verdad Chévere Chévere todo Les quedó bien Y hey Gracias Felicidades Es bueno La humildad ante todo Que tiene él Acá en Panamá Es muy admirado Aquí se gozan Toda la música de él Es una locura Y yo al escucharlo DJ y nada Y la boca al quiebra También me va a decir Que es un güey Todavía canta así Tiene la misma voz Durante en Autotune Sí Esos son los mejores Sí Eso es la Por la original Como lo oyen el CD Y lo oíen el par Y así mismo Así Exacto Tú vas a ser Para que el tiempo Nosotras así Si antes Antes se exigía Ahora es fácil Todo Qué chévere Es un gusto Voy a dejar Un placer Bendiciones Cuídate Dale Oye indio Indio Tú estás cabrón Indio Tú vienes Le hice periquito Al pana Que traje Ahí Tú estás Cabrón Él dijo Era periquito Si yo estás Revenido Si cabrón Yo lo vi Dije cabrón En serio Y me quedé Mirando así Ahí De H Dímelo Dímelo Indica Papá De donde nos Vamos a dar Las bendiciones Tranquilo Aquí De Massachusetts La gente De Massachusetts Duro Cogiendo el frío Poniéndose el coke Que está frío Por ahí Ya tú sabes Para afuera ¿Qué te cuenta Hermano Dino Cuéntame Acá del carro Tranquilo Me gustó Me gustó Me gustó La entrevista Se guillaron Gracias Siempre lo sigo Gracias Siempre lo sigo Gracias He visto He visto Par de Par de Entrevistas En estos días Sacó una canción Que la Salió una canción Que ustedes La anunciaron aquí Sí Grandiosa La de Baby Yoni Sí Grandiosa Ah la de Baby Yoni Sí Que ahora mismo No sé si viste Creo que no lo viste Indio Que nosotros Aquí en Los Duros Con Los Duros Subimos un post De Costco Y un preview De hecho Y Hansel Fue para allí Comentó abajo Y le dijo Un par de cosas Viste Ahora mismo Lo acaban de subir En Los Duros Con Los Duros Que esta página Lo pueden ver aquí Y guau Papi Esto está caliente Viste Que también tenemos Hansel pronto Aquí en un live Con nosotros Lo que es Perreomanía Lo que es Taser Trat Y lo que es Los Duros Con Los Duros Si no están aquí Están flojeando Mi gente Venimos por ahí Venimos por ahí ¿Qué pasó? Elio va sacando Una canción Algo así Elio también Tiene un tema Que se llama Peines Que va a tirar Elio va a sacar algo Sí es verdad Está todo el mundo activo Sacando música Y me encanta Que saquen mucha música Y que mucha gente Se promocione aquí En Los Duros Con Los Duros Muchas bendiciones Hermanito Y gracias por compartir Con nosotros Los ratos aquí Dale papi Estamos activos Los Duros Con Los Duros Negros Y gracias Gracias por seguirnos Viste Que eso vale La gente está activa Eso está bien Porque nos demuestran El cariño Y el apoyo Saludito a Wally Que está por ahí Indio Tú vas a tener que hacer algo Porque tú tienes Muchas fanaticas Ahí quieren tu música Tú vas a tener que Dejar la entrevista Y seguir en la música Fulo Oíste Me va a dejar solo aquí Me va a dejar solo aquí Y usted dice Pero tienes que seguir Papi Porque la gente Está activa Con tu música Dímelo Dímelo ¿Dónde me habla? No te ve No te ve Dímelo bro Tengo una preguntita Por ahí dice Que le metieron a Ancal Es verdad Que le metieron ¿Cómo que le metieron? Sí Estaba en un live De ninjizo Hace como media hora Y estaban diciendo Que le metieron En Fajardo ¿Pero que le metieron Las manos Que le metieron ¿Qué? Unos tiros Miren Verdad Averígate eso Que dice Coño mi gente No sabe Que esto tiene Que verídico Tiene esto Ojalá Que no Exacto Ojalá Que no Pero están diciendo Que le metieron En Fajardo No hay que averiguar Hay que ponernos De lo que es De lo que es Carbon Fire Ahora mismo Estamos viendo El llamado De Dios Hacia Farruko Que esto no sea Nada Que tenga que ver Por ahí Que Dios Sabe lo que está Haciendo ¿Me entiendes? Esperamos Que esa noticia Sea completamente Falsa Gracias Para allá en Colombia Papi Siempre activo Gracias por eso Negro Mantente activo Por ahí La noticia Me dejó a mí Pensando Vamos a ver Si este hombre Nos dice Porque Este hombre Para mí Siempre está activo Y chequea Todo Verdad Lo que está Hablando El caballero Está una balacera Estoy leyendo Ahora Aquí Una balacera Varios flores Encino En Fajardo Deja el saldo De dos personas heridas Según información Preliminal Alegadamente Entre las personas heridas Se encuentra El cantante De música urbana Anker Oh herido No muerto ¿Quién subió eso papi? En contacto 787 En contacto 787 Chequeate Chequeate a ver Si la página es verídica Si Si Esta página es verídica La mujer mía La sigue Porque ahí siempre Están dando Todos los noticieros Ahí sale Está casi Todo La noticia Preliminar ¿Qué se dice? Preliminar ¿Qué está pasando aquí? Nosotros vacilando Ahorita mismo Con un pana Que se parecía a él Escuche eso Porque estoy escuchando El live Y cuando dijeron eso Pues de verdad Me averigué eso rápido Viste papi Tú eres parte De los corresponsales De nosotros Me gusta eso Disculpa que me haya frisado Ahorita Fue que me tenía Tantas preguntas En manos Y tener una persona Así Como ustedes Al principio Cuando yo Hablaba con indios Me frisaba mucho También Y ahora Yo también Porque tú también Eres una persona Que sabe Cómo hacer esas preguntas Como dice Apretar esa tuerca Papi Y los pones ¿Quién es ese indio? ¿No tú? Tú papi Tú los pones Hasta pelear Y eso Yo me gozo Pero mira mi gente Es un noticiero Que es verdadero Hasta aquí Dejo para que Deje a otra persona Entrar Gracias por eso Papi Te respeto A mi hermanito A fuego Oye Como me he dañado Yo con ustedes Me he dañado Yo con Taser Y contigo Y ahora la gente Dice que yo hago Preguntas Que nos pongo a temblar Yo creo que La pregunta Más dura Mía Que se fue famosa Fue la que yo le hice A Kendo Le digo Entonces no sé ¿Qué pasaría Si tú estás por ahí Te encuentro al canja Esa pregunta Me hizo virar Oye Qué malo esto Desde Ankar Ojalá Y mi gente En oraciones Ankar Que en verdad Esto no se salga De que no pase más allá Que sea algo Rosado por un pie Algo así El por qué Yo no sabría Porque yo no vengo Conociendo la carrera De Ankar Mucho Pero Ankar Se ve como Chamaquitos Chamaquitos Saludos 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 Sigue andándole duro Le estás metiendo bien duro Me encanta lo que hacen Gracias 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 Un millón ¿Dónde nos habla? Sí Se fue Gracias Como quiera Bueno Por lo menos Nos dio las bendiciones Que eso es lo que vale Papi Que están activos Con nosotros Si está gustando Está gustando La gente de Ponce Coño indio Me va a dejar Solo entonces Aquí en las entrevistas Indio Te vas a ir para allá A cantar A hacer gira Para Guatemala A todos esos sitios Y vamos por ahí Para abajo Pero como quiera Vamos a seguir Las tiendas Ustedes Y bueno Voy a llevar Ustedes para allá Vamos por ahí Para abajo ¿De allá Hacemos los likes? De todos los lados Vamos a hacer Ya tú sabes Los likes Viajando el mundo Nos vamos Por ahí Para abajo Queriendo oír los comentarios Qué duro Ya está ahí La gente está activa Papi Eso es importante Ya está claro Eso es el calor Ponce en Ponce Y lo demás Es el parking Que se joda todo Papi El león Oíste El león De allá Del área Ponce Merindica Bebo Que es la que hay Que es la que hay Que volar Oye Te veo Te veo Y me río Porque ahorita Estaba hablando Con usted Y me dice Revolú En el tema Papi Que te tiene Que se te está Saliendo el pelo Y todo Mira Mira Se me está cayendo La greña Ya no puedo más Cabrón Me voy para España Me voy a quedar en España Te va a quedar Algo con usted Está claro No que me conté Y dice La te dice Bendito Yo lo quiero Y todo Pero me voy Para el otro lado Para yo Para el otro lado Para la derecha Oye Ahora mismo Está vestido Con usted ¿Alberto Está listo Con usted Yo Sí señor Cabrón Llegué tarde Yo quería saludar A ese cabrón ¿Cómo se fue Cabrón Oye Entramos tres veces Cabrón Para saludar Es el de los míos De verdad De verdad De verdad No Ya sí Por favor Que yo tengo Un par de canciones De él Que todavía Se las tengo que entregar Mira Sí El problema No está ahí Soy el artista El problema No es tú No 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 Estas son canciones Viejísimas Que me dijo Que si las encontraba Que se las pasara Y yo las encontré Las encontré Durísimo Este tiene canciones Este le ha hecho Ritmo Yo sé si este hombre Ha trabajado con todo el mundo Por ahí Acho sí Que tiene canciones Que no ha sacado De Chesina De Sí claro De un conde Gente De Michael ¿Tú tienes algo De cabaluchi? Acho no Gracias a Dios De verdad Que no Es que no Hay mucha Tú me entiendes Mucha emoción Estar trabajando Con un salpidón De la música No Yo no lo digo Con negatividad Yo le digo Que coja Coño Si yo hubiera tenido Cuando subió Tiempo ¿Me entiendes? No Por eso te digo Que si Si él hubiera tenido En su tiempo Bueno Yo sabio como Clinton Tripioso como Simpson ¿Tú me entiendes? Ahí yo hubiera metido No Va a seguir Bueno Va a seguir Así No No Yo no lo conozco De verdad De verdad Yo no lo conozco Esperemos Ayer Después dicen Que soy yo hermano Después dicen No Blay 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 No Saludos Saludos a Cavaluch Que está por ahí Artigo Si Saludos a Cavax Mira Si se da la oportunidad Que está en esa En esa línea De cuando aquello Que era cuando me gustaba Ahí si le metemos Pero ahora yo no sé Como está sonando De verdad Yo no soy Y no quiero No quiero Tú me entiendes Que me echen la culto a mí De lo negativo No papi Tú llegaste aquí Diciendo Gracias a Dios No dijiste tú He dicho al hombre yo Y Dios Fuiste donde me diste Gracias a Dios Gracias a Dios De verdad que sí Yo lo dije Porque no quiero Que yo estaba Claro Ahora Porque Es cierto Gracias a Dios Habla claro Habla claro Vamos a tirarle a medio Porque saben que yo soy un sátiro Primero que nada Saben que yo soy un sátiro Cuando digo gracias a Dios Saben al Dios Que me esté refiriendo No, no, no No digas sátiro No digas sátiro Díganme Yo soy bien pique En mi trabajo Se escucha más bonito Yo soy un cabrón Los quiero con amores Los quiero con amores Cabrones Dale Estamos activos Los quiero Y ya tú sabes Mañana seguimos activos Con las noches de conspiraciones Espera Déjense en promoción aquí Paquete bueno Para artistas nuevos Tienen más bien Tírenle a Teaser Tírenle a un perreo Manía Tírenle a los duros Con los duros Papi Ya tú sabes Los logos Y los diabólicos Quiero Bendiciones No quiero No